Que rica historia de amor, hay peligro corazón Voy yo saliendo de casa, no debe darse cuenta Aunque de mi algo sospecha Y yo como un animal sin poderme controlar Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino te relajas poquito Y empiezas a bailar, a bailar Sensual, nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojitos dormilones se va Amor no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino te relajas poquito Y empiezas a bailar, a bailar Sensual, nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojitos dormilones se va Amor no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad Es que tus padres se lucieron, te hicieron con mucho amor Lo que lamento es que llegue tarde a tu vida corazón Amémonos en silencio por el bien de nuestro amor Esto es un amor prohibido que nadie va a entender Besarme con pie, con pasión Como si fuera nuestra última vez Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad